Creo que tengo un teléfono. Ojo que se puede producir. Sí, ojo que quizás tenga que hablar acá. ¡Aló! ¡No! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos! ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Cómo anda? Acá estoy espantado por la agenda pobrista que quiere imponer el Papa Francisco de Roma. Ojalá su santidad haya visto cómo recibió la gente a su monaguillo, grabó hoy en Ezeiza. De todo menos bonito, le dijeron. Lo vimos, lo vimos. Me hizo acordar a Caruso Lombardi cuando gritaba no me midás, no me midás. ¿Se acuerdan? Lo recordábamos en la vereda. Bueno. Hay una placa en homenaje en la vereda. Agradezca, grabó hoy que la PSA, la Policía de Seguridad Aeronáutica se puso en el medio porque... Momento difícil, ¿no? Y lo que yo espero, Diego, es que en algún momento el Vaticano reflexione, ¿no? ¿No? Que el Papa Francisco tiene que entender que no hay tiempo para agendas estúpidas en la Argentina. ¿Me explico? Pero, ¿cuáles serían? Ni la tercermundita demagoga del Papa que pareciera que extraña a los 70 y está en contra del litio de Julio Argentino Roca. Y la otra agenda también de que tenemos que andar todos en monopatín y no comer carne. Basta de estupideces. Esto no es el Chris Morena Day. No es el Chris Morena Day esto. No es el Chris Morena Day. Me pongo mal porque veo que un señor vestido de blanco cree que Argentina va a salir de la miseria persiguiendo a los ricos y abrazando a los mapuches. Y dijo que los ricos son todos codiciosos. ¿Qué quiere un rico? ¿Qué quiere un rico? Ser cada vez más rico. Está bien, claro. Sí, es lo que queremos todos. Opine de las cartas de los corintios, de la epístola de San Pedro, de caminar sobre el agua, todo eso. Pero deje de espantar a las inversiones. Meterle más ruido político. Ya demasiado ruido tiene el presidente Milley, ¿no? Para encima meterle más. Igual, hoy por lo menos el león hizo ruido tocando la campanita en Wall Street. Bueno, muy bien. Quiero ver los dólares porque mucho fenómeno barrial, fenómeno barrial y todavía no veo las grandes inversiones, ¿eh? A ver, háblenlo esto con Esper. Esper, están buscando en la oreja. Dice una cosa. Mucho tuit, mucho apalmeado de Elon Musk pero que ponga la tarasca, Elon. Miguel, Miguel, espero que nos acompañe con el presupuesto, Miguel. A ver, a ver. Celebro que valore el gradualismo del presidente Macri, ¿no? Que ahora es todo gradual, todos salgamos gradualmente. Falta diálogo y consenso que digan ahora. ¿Cómo? Miguel, Miguel, Miguel. Está bien, está bien. La inflación anualizada de diciembre era de 1560, Miguel. Por favor. Está bien, está bien. Eso de gradual no tiene nada. Está bien, está bien. Ah, bueno, reyes del shock. Está bien, volvió Susana, shock, cadum. Está bien. Miguel, ¿no vas a acompañar con el presupuesto con déficit cero? Dale. ¿Ven cómo después buscan a la vieja política? Lo dicen bien comeado. Sí, sí. Pero después nos llaman. Sos parte del problema y de la solución, vos. Está bien, está bien. Uy, sí. Repetí esa frase. Miguel, sos parte del problema y hoy de la solución. Dale. Absolutamente. Hay un picheto bueno y un picheto malo. Por eso tengo años acá. Gracias. Y al peronismo le digo a mis compañeros déjense de joder con Axel Kicillof, Máximo Kirchner. Volvamos a construir un peronismo como la gente. Basta de progres en el peronismo. Recuperemos la doctrina del general que cuando volvió a la Argentina dijo, por favor, Cámpora, afuera. ¿Eh? No tenemos gobierno de eso. Guillermo Moreno hace un par de días que dice, qué nuevas... Después vamos a ver el video. Nuevas canciones y da un insulto tremendo contra Quicillof. La gente, el pueblo, está esperando las viejas canciones peronistas. Esa quiere usted. Lo mismo le pasa a este muchacho Ciro. ¿Qué pasa ahora? No vuelven los piojos. Un guitarrista se renegó. ¿Y qué va a volver? ¿Ciro y los persas ahora? Bueno, nos comen los piojos todo el tiempo. ¿Está actualizado musicalmente? Sí, sí, sí. Estamos en esa. Estamos en esa. ¿Le quiere decir algo a ganar hoy que se empezó amigo? Florencia Bertotti también volvió a pesar de que tenía medio ruido con Cris Morena volvió y ¿qué cantó? No tengo nada pero tengo todo. No hay que abandonar los clásicos. No hay que abandonar los clásicos porque las nuevas canciones qué sé yo son pasatistas. Es la nueva reflexión. Muy bien. Bien, gracias Miguel. Bien la incorporación de Saboya. ¿Qué tal? Gracias Miguel. ¿Qué tal? Dos conocedores de la justicia. Dos conocedores de la justicia. Sí, sí, sí. Bien. Está medio empantanado lo del hijo, ¿no? Sí, está empantanado. Eso le pregunto. ¿El hijo estaba empantanado? Está medio quieto. Esperte, ¿sale el acuerdo con el kirchnerismo? ¿Sale el acuerdo con el kirchnerismo? Yo quiero que salga el presupuesto. Huyendo, huyendo de respuestas en lugar. Gracias Miguel. Chao Miguel. Hasta luego. Adiós Miguel. Demasiada buena onda para un lunes. Sí, de Miguel sí. Muy tranquilo. Bien. ¿Se empantanó el hijo? No, no sé.